Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Yo voy a golpear, vas a golpear un homer y Bo va a correr. Y considera que Justin Turner no está jugando. Eso es lo que dice. Empezamos bien, empezamos bien. A lo personal no empezamos muy caliente, pero vamos poco a poco mejorando cada día. Eso es lo importante. Vladi, obviamente, la temporada comienza. ¿Cuáles son las sensaciones que te quedan de lo que has visto hasta ahora de estos primeros juegos de los Jays? Bueno, yo digo que cada uno de nosotros está saliendo del terreno. No importa si estamos perdiendo 10-0, 8-0. Siempre sale ahí al terreno a competir. Y yo creo que la alegría y la armonía no se quita hasta el último año. Y eso es una de las cosas que es el equipo que nosotros somos. No nos rendimos hasta lo que no nos había en el último año. ¿Cómo fue esa temporada muerta para ti? Obviamente te vimos en... Tú eres activo en las redes sociales. Te vimos trabajando duro. Has hecho una... Has seguido manteniendo la evolución física. Has seguido trabajando muchísimo. ¿Qué cosas específicas atacaste, quizá, fuera del terreno y dentro del terreno? ¿Cosas que te gustaría mejorar? Bueno, que me gustaría mejorar fuera del terreno yo creo que lo mejoré en todo, ¿sabes? La temporada muerta fue una... Para mí hasta ahora ha sido una de las mejores temporadas muertas que he tenido, obviamente. Y creo que... Digo, una de las mejores porque pude disfrutar pero trabajé a la misma vez, ¿sabes? Antes era o trabajar o disfrutar, ¿sabes? Ahora pude hacer las dos cosas a la misma vez y me siento muy contento. Y en el terreno, en el terreno es mejorada cada día. Cada día que yo llego aquí trato de ser mejor persona y de ser mejor compañero y de ser mejor pelotero también. Una cosa que decías de lo de disfrutar. José Berríos y tú tuvieron la oportunidad este diciembre de hacer un juego de softball de caridad en Puerto Rico. Tú eras el Team Blady contra el Team La Máquina. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque además tuviste a Julio Rodríguez. O sea, tuvieron varios invitados interesantes para divertirse y obviamente también para dar a la comunidad con tu fundación y con la Fundación de José. Sí, claro. Para mí fue un gran evento, ¿sabes? Le doy la gracia a Dios y gracias a Berríos por darme la oportunidad de hacer eso en Puerto Rico y también a nuestro hermano, los puertorriqueños. Yo creo que me siento muy cómodo de siempre voy y siempre siento ese amor que ellos tienen hacia mí igual que yo le tengo el mismo amor hacia ellos y me sentí muy conforme con el trabajo que hicimos, ¿sabes? Fue una cosa que cuando llegamos al estadio nosotros mismos, o sea, nosotros nos sorprendimos, obviamente. Sabíamos que iba a ir mucha gente pero no tanto así como fueron y yo creo que es una de las cosas que cuando tú unes a dos personas que dan el todo por sus fanáticos y apoyan a sus fanáticos y tratan de hacer cosas buenas para sus fanáticos yo creo que eso te alegra a ti que los fanáticos te den eso para atrás. Vladi, viendo lo que son en este momento algunas de las caras de las grandes ligas tenemos que hablar de Jorge Otani y en esta temporada muerta hubo una especie de rumor de que Otani venía a Toronto y de que supuestamente venía en un vuelo, ¿no? Yo te digo, te confieso y le confieso a las personas que están viendo este video que yo estaba preparado para venirme a grabar un video en el Roger Center porque se decía que Otani venía en un vuelo a Toronto, etc. ¿Cómo se vivieron esos días de tu parte? Porque obviamente traer a Otani con lo que representa con lo que los puede ayudar a ustedes era algo importante. ¿Cómo se vivieron esos días? Bueno, para mí no fueron pesadillas ni nada malo, ¿sabes? Obviamente se escuchaba los rumores yo soy de la persona que cuando un rumor se escucha hasta los que no digan que es verdad no, obviamente y ese día yo estaba volando inclusivamente para el evento en Puerto Rico y yo lo único que le dije al primo mío que iba conmigo él iba emocionado que Otani iba para Toronto y yo le decía y yo lo único que le dije a él fue bueno, yo voy a dormir como tú estás activo en tu internet cualquier cosa que pase tú me vas a saber y llegamos a Puerto Rico y cuando llegamos a Puerto Rico nos dimos cuenta que era mentira que había firmado con los Doyle pero, ¿sabes? obviamente es una de las personas que ha puesto el juego en grande y la decisión que él tomó fue decisión de él ¿me entiendes? y obviamente uno como colotero lo quería tener del lado uno pero, tú sabes que los negocios son negocios y el mejor negocio que él vio fue hice por allá y que siga haciendo el trabajo que está haciendo y que siga poniendo el bebol en grande otra cosa que pasó esta temporada muerta fue que fuiste la portada de The Show primero te quiero preguntar ¿jugabas de show? ¿juegas de show todavía? ¿te gustan los videojuegos? yo juego de show todos los días ¿todos los días? todos los días, aunque sea un juego obviamente pero, ahora mismo como tengo la familia aquí no me he conectado tanto pero, cada vez que estoy solo que tengo el chance me conecto y juego, aunque sea dos ¿online? online, sí o sea que con gente alguien puede jugar contra ti ya ellos saben que están jugando contra mí porque yo tengo mi ¿tu usuario? mi jugador no, tengo mi usuario y mi jugador que dice The Real sabes que soy yo exacto, es verdadero ¿cómo? o sea, lo que representa para ti y lo que representa también para ti estar en un grupo porque para nadie es un secreto en este momento hay varias caras latinas dominando y encabezando la MLB está Acuña, que es el MVP que hablábamos el año pasado sobre él tú me decías grandes palabras sobre Ronald pero también está Tati, tu gran amigo está también Juan Soto, que ahora está en los Yankees está Julio Rodríguez, que lo tuviste aquí hace poco en Searo ¿cómo te sientes al pertenecer a ese grupo de jóvenes latinos que encabezan que encabezan unas grandes ligas tan importantes? bueno, yo me siento contento de ese grupo o sea, cuando se habla de Tati se habla de Otani, se habla de Julio me orgullece de estar en ese grupo es una de las personas que han cambiado el béisbol a Morfona, ahora me entiendes, más divertido y yo creo que somos parte de eso y gracias a Dios y a lo que venimos haciendo el béisbol ha venido cambiando un poco más y yo creo que eso es lo único que hay que hacer dejar que los jóvenes se diviertan en el terreno sin faltar el respeto a otro equipo y yo creo que si hacemos eso el béisbol se va a poner bien divertido una cosa que te quería preguntar y hacías eco a lo de que hay a veces rivalidades que se generan y tú particularmente tienes una rivalidad con los Yankees hay fanáticos de los Yankees que dicen no, que Vladi, que Vladi no celebra, que Vladi tal ¿de dónde salió esa rivalidad? o si tú sientes que es rivalidad o es que simplemente para ti es como te lo gozas cuando juegas contra los Yankees por lo que representan? yo no, yo no tengo rivalidad con nadie obviamente, sabes yo traté de hacer mi trabajo ¿me entiendes? y cada vez que tú haces tu trabajo tú tienes que gozar de tu trabajo no importa no importa el motivo sea un toque que tú dejes para ayudar al equipo a ganar me entiendes, tú tienes que celebrarlo sí, sí digo que me lo gozo no importa con qué equipo sea y lo único que yo trato de pensar es gózetelo pero no le falte el respeto al otro equipo claro y quizás por eso alguna gente dice que no celebro que no celebro que por qué yo soy así, tan callado que por qué yo no sabes, obviamente yo trato de hacer una cosita pero sin faltar el respeto al otro equipo claro ya para ir cerrando una es, que te quiero hacer es qué objetivo te trazas porque sé que eres ambicioso sé que trabajaste muy duro en la temporada muerta qué objetivo te trazas en lo personal y obviamente en lo colectivo con los Jays bueno yo creo que seguir trabajando seguir trabajando no hay nada que solamente que te porque tú trabajes fuerte no hay nada que te va a decir que tú vas a tener un buen año obviamente seguir trabajando seguir confiando en mí confiando en Dios primeramente y seguir saliendo ahí al terreno a darle el mejor de mí ahora una una fácil la última película que viste la última película que vi guau 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 no, la última película la de The Saint Washington es Dead Light yo creo que él es ciego que anda con la biblia no me sé el nombre ahí lo vamos a poner en Washington nosotros lo ponemos el año pasado hablábamos de la música y tú hablábamos hablábamos del Adio algún artista que recomiendes que estás escuchando ahorita el Adio Carrión el Sol María el mismo el mismo el álbum nuevo Sol María una cosa una cosa que te dejó el encuentro que tuviste con Kevin Durant que me dijo que quiere batear a BP conmigo o sea y eso yo creo que se va a dar tengo que irme ya sí, ya, listo las últimas dos el más famoso de Whatsapp el más famoso de Whatsapp el más famoso de Whatsapp el Adio Carrión el Adio Carrión y la última si tuvieras que traer del retiro un jugador para jugar contigo a quién trajerías a mi padre más nada Vladimir Guerrero Jr. para Hispanics ya se tiene que ir el hombre gracias a ti gracias a ti gracias a ti